Música Estamos adelante de nuevo Si bien es provisional el día viernes Tenemos un buen auto Por ganar 3 carreras Tenía el tope del Astre que eran 35 Ahora que arrancó el Play 2 descargamos 15 kilos Estoy con 20 del Astre como los demás que ganaron Y bueno en mi caso se sintió hoy bastante Y bueno en la clasificación Salió una gran vuelta Succionado atrás de dos autos Que bueno no cometí errores Y pude hacer la pole del día de hoy Así que esperemos que continúe Creo que tenemos un gran auto para este fin de semana No de entrada cayó muy bien Teníamos la referencia con 20 kilos del Astre De cuando ganamos la primera carrera Y así todos funcionamos muy bien en la Pampa Haciendo la pole Así que teníamos el auto ya pensado Para trabajar con estos 20 kilos En vez de los 35 que contábamos Así que caímos muy bien en el primer entrenamiento Ya el auto era contundente y rápido desde el principio